Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Gerardo económico Estás juntos Recibo de los soldados Gracias a todos Los soldados Los soldados El gobierno están por acá Nazi Solte Conignat mehrere Se ¿Quién le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado A mujeres y al dinero Y no me han cortado Me voy para marcar Cuando me andan tocando Y en busca todo lo bueno Es un congeniero ganado De las mujeres bonitas Decimos enamorados Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los calientes Siempre le apuesto a un mandallo También es rico el dinero A las patas de un caballo Era pasión y bonita Traigo mi troca del año A las patas de un caballo A las patas de un caballo Con reparto la pobreza En el vino y la mujer Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuándo Que deja tu tiempo vivo Si hay algo en otro mundo No hay gamo que repito Andrés Mancha Andrés Mancha Se la lleve de un dedo Porque se acabó ahora Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vea chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema, Salvo y Entrones Son los hermanos de Juan Son pinoscones polones Cuando los vena lo siento Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana En puros carros De lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho dorado Si el gobierno era pagado ¿Por qué a Javier se llevaron? Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En amión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedó un poco delito ¿Por qué les ha ido volando? ¿Por qué les ha ido volando? Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Que no me lo acabo De la muerte me he escapado Que no me lo acabo Hay un amor en un secreto Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que esa tarde tú me regaliste el dinero Tú ya conozcano y muerto La sobra de alguien manzano Tengo la manzana de oro, pero gozando mi mano La sobra de alguien no se compara con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si viola la puerta, vas a perder los billones Yo sigo siempre cantando, reino de sus naciones ¡Vamos! Seca tu llanto, Ramón Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has cobijado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si viola la puerta, vas a perder los billones Yo sigo siendo el cantante Que te dé sus canciones Ahí está, compadre Jorge Gracias Gracias, compadre Jorge Ahí estamos Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la bien enojada ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que declarar Que te traigo la mujer ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? Que te traigo la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Sírvame otra copa, señorita cantidera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Con un silbido le canto, recorrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de medralla siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Música El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Naciendo una muy humilde Música De adobe eran las paredes Ahora viven en California Trabajando con uno Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Música Enamorado no ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Pídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas Muy sincero Como un diablo De enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven De testigo Música Que en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar Está muerta Por una ingranda mujer Que me alejó Música Que nunca más voy a ver Música Eso se lo dejo a Dios Música Él borrará mi tristeza Música Si ya se puede que nacer Ya no voy a volver Música Y al fin No quiero que vuelva Música 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 Yo estoy pidiendo clemencia Música Música Eso se lo dejo a Dios Música Él borrará mi tristeza Música Música Si ya se puede que nacer Ya no voy a volver Música Música Y al fin No quiero que vuelva Música Música Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Música Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones Música A un señor que no estaba presente Música En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Música Música Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Música Música Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Música Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Música Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero Música El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Música Música Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño Música 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 Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Música Música Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Música Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Música Música Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Música Por eso quiero sentarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Música Música Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Música 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 Yo no sé que tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Música Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Música Música Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música Tomando un trago de vino Música Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Música Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje del pelo y se llama Música 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 Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de mentralla siempre se pudo salvar Anduve en muchas hazañas Que nunca podré olvidar El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adobera en las paredes Ahora vive en California trabajando con el dos Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje despídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego A ver pa' dónde me pego A ver pa' dónde me pego Si vine sin el gobierno Si vine sin el gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos Me buscaban por mafiosos No sólo de esto me acusan A ver pa' dónde me pego A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer tarde Y a mi prieta la vi enojada ¿Quién es este amigo Los que ayer le tenía abrazada? Pero hay que declarar ¿Quién es traidora mujer? ¿Quién es traidora mujer? ¿Quién es traidora? La culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantidera Que quiero olvidar La traición de esa mujer La traición de la mujer La traición de la mujer La traición de la mujer